La compañera Yaisi Segura, ella nos cuenta de la situación de una maestra en esta zona que está a punto de pender su vivienda, ya que ella tiene un préstamo hipotecario y no lo está pudiendo pagar. Vamos a conectar contigo, Yaisi. Gracias, me encuentro en este momento en la casa de la educadora Francis Maribel Ruiz Díaz, quien está haciendo un llamado a las autoridades, un clamor, para que no la dejen perder su vivienda, ya que adquirió un préstamo hipotecario y hasta el momento no han podido saldar la deuda. Hábleme, doña Francis, ¿qué la llevó a usted a endeudarse de esa manera? Bueno, me llevé a endeudarme de esa manera en la cancelación que tuve en la gestión de Andrea Navarro, que considero que fue injustamente, porque yo estaba de licencia médica e incluso tenía mi interino allá. ¿De qué sufre usted? Yo sufro de hipertensión y eso ahora me ha provocado, me está dañando los riñones, la vista, ya estoy en los riñones en estadio 2. ¿Cuál fue el monto del préstamo que adquirió en ese entonces? En ese entonces fue un millón, pero ya yo debía menos, pero por lo atraso que he tenido, ya eso equivale ahora a un millón 417 mil pesos. Me ha dicho usted que ha tenido en algunos momentos incluso ideas suicidas porque se siente muy turbada por la situación, hábleme de eso. Sí, sí, yo he pasado malos pensamientos por mi mente, pero he hecho para atrás porque le tengo mucho temor a Dios, le tengo mucho temor a Dios de verdad. Y le pido perdón por los malos pensamientos también, pero nadie quisiera verse en esta situación. Rectifíqueme el nombre de la cooperativa a la cual usted le solicitó el préstamo. Esa es la cooperativa COFEPROCA y como digo ya yo le agradezco mucho porque me han soportado mucho tiempo, más pedirle no puedo. Ya lo puedo pedirle, ya ellos no pueden aguantarme más. Como le dije, ya en esta semana ellos me esperan. De no resolver ese problema en esta semana ellos van a venir a embargarme. ¿A quién va dirigido su llamado de manera directa? Bueno, a las autoridades aquí de ASWA, al presidente de la República, al ministro de Educación, a la presidenta de la ADP, aquí el presidente de la seccional de ASWA también. Y a todas aquellas personas que quieran aportar a su granito de arena para que este caso se resuelva. Muchísimas gracias. Gracias, Jai.